Dios mío, sal ¡Gilberto, apúrate! ¡Ay, qué bonito está ahí! ¡Ya estoy palomita! ¡Nos están esperando! ¡Aquí es calaver! ¿Qué calaver? ¡Mira ahí! Esa película, quiero volver a ver Esa, esa, yo no he visto, no he visto, no he visto Otro día le voy a decir a Marito que me traiga ¡Ay, mamá! ¿Por qué tanto se... ¡Tu papá, pues hija, que para en el baño! ¡Ay, carajo! ¡Qué paño, qué paño! ¿Ah, sí que este es el famoso cine del 3D? ¿Yo lo veo igual hecho? No, papi, te tienes que poner tus lentes ¿Ah, los lentes? ¡Lo sigo viendo igual hecho! Cuando comience la película va a ver la diferencia, don Gilberto Gilberto, por favor, pórtate bien, no me avergüences ¡Ya, pues! ¡Marianito! ¿Y qué película nos has traído ver? La Navidad de los Zombies ¡Ay, qué miedo de terror! ¡Ay, mami! ¿Tú querías película en 3D? Es la única que había Bueno, no te preocupes, pues tú, Nelicita En el intermedio salimos a tomar un cafecito Nos relajamos Ya, 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 ya ¿Para qué no te de miedo, pues? Ya, ya, ya Ay, 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 ay A ver, permiso, permiso Permiso, permiso Aquí hay cuatro asientos, ¿ah? Teresita, en el cine de al lado Da una película romántica, ¿vamos? ¿Y mis papis? No se van a dar cuenta Además, cuando termina regresamos Quiero estar un ratito a sola No, ay, Marianito, no Me da penita Se pueden asustar Está bien, pero nos sentamos atrás, entonces Está bien Pero me respetas, ¿ah? ¿Dónde está la bebé? Bebé Ay, ¿por qué tan lejos, ah? Ay, mamita, contigo adelante Me aseguro que nadie me tape la vista Ay, qué graciosa ¿Qué me habrá querido decir? Tú tranquila, Nelicita No te vayas a asustar, ¿ah? Piensa que solo es una película Pues así no te da miedo Pero si te da mucho miedo Cierra los ojitos nomás Yo estoy aquí al lado Ya, viejo, ya, ya, cállate Ya, ya, ya Va a comenzar Ya, 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 Gilberto Ya, 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 se lo comió el zombi Ya Ya puedo mirar Sí, ya puede, ya puede Ya, ya, ya Espera, espera Ahí lo bobita ¡Ay, ya, chao! ¡Qué horror! Parece que tus papás se están divirtiendo Sí Es muy tierno Se quieren mucho Así seremos nosotros a esa edad Ay, la vida es muy dura, Marianito No creo Porque tú y yo vamos a llegar en distintos momentos a esa edad ¡Ah! ¡Ah! ¡Taco! ¡Taco! ¡Marinito! ¡Cumpro canchita! ¿Me das para comprar canchita? Sí, 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 sí Todo Y compra de la más grande, ¿ok? Ya Quieto, loco Quieto ¿Sabes? Voy a salir un ratito al baño Así me tranquilizo Que pasen las matanzas, pues Ya, ya, ya Anda, anda, anda Pero no me deje sola mucho tiempo, ¿ah? Ya, anda, anda ¡Ay! 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 ¡Cuidado, jodos, Lacha! ¡Y Lacha, y Lacha! ¡Ay! ¡No se llame el sombrero, eh! ¡No se llame el sombrero, eh! ¡Ya, cáliz! ¡Va, voy a! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papito! ¿Quieres canchar? ¡Prueba! ¡Hay canchita acá! Aquí, mira, mira, prueba Aquí, aquí ¡Ah! ¡Papá, el Tecnopor! ¡Ay! ¡Cánchala de mi tierra! ¡Ay, papá! ¡Help! ¡Get back, Ana! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Salud, juega! ¡Ay! ¡Ay, cachita! ¡Ay, qué bueno! Por fin hiciste una... ¡Ay, qué nervio! ¡Qué nervio! ¡Ay, qué problema este de la vejiga! ¡Debe ser por tanto susto! ¿Dónde está? No se ve nada ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay, chino! ¡Ah! Quieto, loco Pobrecita Está asustada como una tímida vecilla No temas, misterrecita Me tienes a mí Tusitos de peluche Oh, qué suave tus cabellos Eres tan bella, mi amor Me llenas de alegría con tu juventud Por ti, me enfrentaría a un ejército de sombras Tu madre incluida Teresita, yo te respeto ¿Cuándo tendremos un momento solos? Lejos de tus padres Señora, contrólese Tire a tu madre que se comporte, Teresita ¡Mami! ¡Teresa! ¡Tocorra! ¡Tocorra!